Que son los pseudo-intelectuales, que también actúan como alcahuetes de la oligarquía corrupta. Bueno, esos legitiman con toda una retacería de pseudo-teorías el por qué tiene que mantenerse el régimen. Se atreven a hablar de libertades, acuden a invocar la democracia. Y todos ellos, o la mayoría, también para no generalizar, al servicio del régimen, vendidos o alquilados. Vividores al servicio del régimen de opresión.